Muy buenas a todos, un poquito de dobles y lo que vamos a hacer es ir enseñando builds, ¿vale? Gente, vamos a hacer una ronda de builds, vídeos muy cortitos enseñando la build y ya está Porque al fin y al cabo es lo que siempre os interesa, que me he fijado en los vídeos y es lo único que veis Bueno, tengo por aquí el arma del magicaño, en este caso vamos a utilizar la espada Que la vamos a poner con línea del cazador y parasitaria, zliclona ardiente, empuñadura recursiva Y la unión de pulso, ¿vale? Con la unión aquí del shabit, que nos va a dar pulso, ¿de acuerdo? Le vamos a meter glacial, a su vez le vamos a meter el farol del shrike con un poquito de conducto Le vamos a meter la cabeza del drast este sobrecargado con astuta Le vamos a meter la pechera del scribe con adrenalina y le vamos a meter los brazos del náser con afilada Luego a su vez las botas del cronoboro con astuta, ¿de acuerdo? Si no tenéis la bota del cronoboro podéis cambiarlo con cualquier otra cosilla, ¿de acuerdo? Simplemente os cambiará pulso por cualquier otra cosa y hasta no hay mucho más Dicho todo esto, bueno, pues se nos queda con adrenalina más 6, afilado, astucia, ira del cazador, pulso, conducto y parasitaria Si la unión la tenéis a full, pues tendréis un pulso más 6, ¿de acuerdo? Dicho todo esto, ¿cómo funciona esta build? ¿Para qué? Rápidamente, bueno, pues básicamente es para spamear la ulti del arma Que es el ciclón ardiente, que vamos a dar vueltas y vueltas y vueltas golpeando Que a su vez con la unicélula glacial y parasitaria vamos a consumir, ¿no? A absorber ese daño que nos van a hacer los Bengemuth Y bueno, todo eso se transforma en daño porque contra más adrenalina gastemos O sea, más energía gastemos, más daño vamos a hacer Que junto con afilado, astucia, ira del cazador, pulso, enfocada para hacer daño Y un conducto para darnos un poquito de velocidad a la vez que spameamos la ulti del farol O sea, la ulti del arma, ¿vale? Es una buena combinación para absorber vida Con lo cual vais a poder bajar los Bengemuth rápidamente sin muchos problemas Dicho esto, espero que os haya gustado y haremos más vídeos como esto Adiós, chao, chao